Listo. Bueno, ahora llego para explicarles la forma interrogativa del pasado simple. La estructura del pasado simple, la forma interrogativa es de la siguiente manera. En este caso trabajaremos con el verbo DIC. La cual se coloca de primera para darle el sentido a la palabra, a la pregunta. El DIC, acompañada del sujeto más el verbo, en este caso por ser forma interrogativa, se coloca el verbo original. En este caso lo tenemos. Este es el verbo original. Al momento de hacerlo en pasado, al llevarlo a pasado, me queda de la siguiente manera. Y al hacer la pregunta, se hace con el verbo original. Una pregunta con este verbo sería la siguiente. ¿Qué es lo que se hace con el verbo que no le den la espalda? Aquí tenemos una pregunta de forma interrogativa, la cual tenemos el DIC, porque nos lo dice la estructura. Tenemos un sujeto, la cual trabajamos con el DIC. Tenemos el verbo, pero el verbo original como lo vemos en este caso. Y tenemos el complemento. Esto, al momento de traducirlo, tuviera una traducción que si viste la cara a ladrón. O sea, es como lo dice el título, es de forma de pasado. Al momento de responder de forma positiva, me cambia el verbo, la cual lo verán a continuación. Aquí tenemos la respuesta positiva. Aquí como le estaba diciendo, al hacer la pregunta, colocamos el verbo original. Y al responder de forma positiva, me cambia a tiempo pasado. Esa es la diferencia, eso es lo que hace, o lo que marca la diferencia en este caso, o en este pasado. Pasado simple. Del verbo original al verbo pasado. Corte.